Los talleres Construyendo País son una iniciativa del Gobierno Nacional en los que se busca generar esfuerzos conjuntos para dar soluciones a los desafíos que enfrentan los distintos municipios y departamentos del país. Cada sábado, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, acompaña estos espacios de diálogo con la comunidad, liderados por el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y de los que también participan gobernaciones, alcaldías, líderes de la comunidad, gremios y juntas de acción comunal. El sábado 1 de septiembre, el taller llega al municipio de Socorro Santander. Los esperamos para que participen de este espacio para la construcción de esta región.